En esta ocasión pues estamos en la presentación de la más reciente novela de Francisco Pérez Arce, El Último Metro. Esta es la sexta novela que él publica en Editorial Itaca, a la cual vengo representando y para nosotros ha sido un honor siempre publicar la obra de Paco, El Último Metro no es la excepción, todas sus novelas son entrañables, llenas de personajes muy cercanos a la vida cotidiana, a la dinámica de las grandes ciudades como la Ciudad de México y pues bueno, además de invitarlos a leer toda su obra, pues bueno, yo te quiero agradecer la invitación, de verdad para mí es un honor haber participado en la edición de cada una de estas novelas y además ya tuve oportunidad de comentar tu libro, así es que hoy me reservo, pero le doy la palabra a Dania, Dania Mejía, perdón, ella es editora también, promotora de cultura y de lectura y bueno, amiga de Paco, le doy la palabra a ella. Hola, buenas noches, muchas gracias Caricia, un gusto estar aquí Paco, gracias por invitarme, Andrés, siempre es un placer platicar con ustedes, lo hacemos con frecuencia ahora, tenemos foros en común y nos divertimos sobre todo, así es que esta noche les quiero compartir que yo me divertí leyendo esta novela, aun cuando toca temas pues tremendos, son de importancia social, que nos competen a todos, a todas las personas que habitamos este país, la neta no suena muy obvio, pero es que así es y sin embargo tiene un toque pues digamos que un poco tragicómico, es muy sutil ese toque, pero existe, está allí y va avanzando poco a poco, es también como una autoburla de repente del personaje principal Martín, pero me gustaría quería que Andrés nos cuente primero de qué va el argumento, sí, perdón, perdón, ellos me pidieron que primero hablara Andrés Ruiz y se me fue la onda, pero bueno, Andrés Ruiz, él es periodista, amigo y lector de tiempo completo, así me pidió presentarlo, pero seguro todos ustedes lo conocen mejor. Bueno, la novela es una novela en la que la sorpresa está todo el tiempo presente y Paco lo pone en un momento a partir del tsunami, del tsunami Pacífico Sur. Es decir, una situación en donde están viendo en la televisión, alguien está desde un balcón y está viendo que avanza esa ola gigantesca y todos los demás están en la playa, están viviendo sus vidas, su ocio, su vacación y en un segundo la ola los arrasa, los cambia. Y en un segundo la vida nos arrasa y nos cambia. Y eso es lo que le pasa a Martín y lo que le pasa a los personajes y lo que sucede en esta novela. Es decir, ¿de qué va? Martín es un hombre, un burócrata que acaba de cumplir 50 años, que tiene, dice él, una vida acomodada, una vida con alfombra y una mujer a la que no quiere mucho y que más o menos se llevan bien y que de repente lo despiden. Y eso se vuelve la gran tragedia para Martín y es la gran tragedia. Es decir, para alguien de 50 años que ha vivido toda su vida en la burocracia y que de repente lo despiden, pues se queda sin nada. Y esa es la gran tragedia de este hombre de vida acomodada. Pero conoce a una prostituta y a través de esa prostituta, que solo hasta el final sabemos cómo se llama, empieza a construir una relación verdaderamente entrañada. Porque no es una relación cifrada en el sexo, sino es una relación, yo diría que hasta psicoanalítica, porque lo que él va es a platicar con esa mujer y a escucharla. Pero a partir de eso, esa gran tragedia de Martín se da cuenta que junto a la vida cotidiana de esta mujer, que es una sucesión de tragedias en el suburbano de la Ciudad de México, pues no tiene nada que ver. Es una migaja en una mesa, junto a la mesa, que es tremenda. Pero bueno, digamos, esa es la historia, pero lo que hay ahí, esa relación en verosímil, es lo que Paco construye, esa relación increíble, es lo que Paco construye de manera muy verosímil a partir de la literatura. Y ese es el valor de la literatura. Y yo creo que este es uno de los grandes libros de Paco, en donde esa sutileza narrativa que va creando toda una circunstancia donde además a este pobre hombre que les piden y que se encuentra ahí, además lo asaltan. Y la relación con esa mujer está basada en eso. Pero bueno, no vamos a destripar la novela, pero es eso. Para mí es la sorpresa, la vida arrasando como una ola, la vida y contrastando las grandes tragedias de este hombre con una vida alfombrada y las verdaderas atrocidades en las que vive en ella. Justo tiene una frase allí al respecto de lo que acabas de decir. Es desgracias que no son desgracias. O sea, son pequeñeces y se dice… Exactamente. Dice, no, pues yo qué, no tengo nada que hacer junto a esta mujer que verdaderamente ha pasado tribulaciones marca mayor, problemas, como les decía en un principio, que atañen a toda una comunidad que vive en la marginalidad. Y él está tan fresco, digamos. Es momento de reconocer que soy un tipo cualquiera, ¿no? Cualquier hijo de… ¿cómo se dice? ¿Hijo vecino? Exactamente era la frase. Soy cualquier hijo de vecino y lo tengo que reconocer y no pasa nada. Déjate de tonterías, déjate de pendejadas, dice, ¿no? Literal. No le trepes más de lo que realmente la dimensión que tiene, ¿no? Has perdido el trabajo, a todo el mundo le pasa, ¿no? Y por otro lado, la protagonista, la prostituta con quien está intercambiando experiencias, porque llega un punto en que ella también se pone a hablar y le cuenta algunas cosas personales y ella dice, a todas nos violan, ¿no? Y dices, ay, espérate tantito, ¿no? Él… Lo dice una niña. Sí. Además, le pregunta, es decir, otra de las… porque esta novela es una cebolla que vamos viendo a partir de distintas telas y una de esas telas, una de esas visiones es la mirada femenina y la mirada del atroz machismo en el que vivimos. Y esto está… claro, él también lo ejerce, lo vive, pero desde una posición de alfombra y la prostituta no lo vive desde una posición de alfombra. Lo vive en el lodo, lo vive en la violencia, lo vive en el rigor y ahí están hablando de las violaciones consumadas que tienen todas las mujeres que están en esa comunidad y lo está escuchando una niña de 12 años y le pregunta a la prostituta y a mí cuándo me van a violar. Esa frase me parece descomunal, ¿no? Porque además es tu… en fin, así es. Justamente y a todo lo que conlleva, a todo lo que conduce esa certeza, ¿no? O esa experiencia, esa vivencia, ¿a dónde te lleva como mujer sin elementos de sobrevivencia que tienen otras personas, otras clases, ¿no? Y está en los detalles, ¿no? De repente le invito unos tacos dorados y ella está feliz con sus tacos dorados, él incluso se los ahorra en una ocasión de cada vez que se topan y ella pide, le ofrece de repente, ¿quieres postre? Y así, se le ilumina la cara y él dice, no estaba tan bueno, me dio una probada y no estaba tan bueno como se veía y ella está riquísima, ¿no? Gracias. Es decir, en todos esos detalles va construyendo Paco una situación de clase y va construyendo personajes, ¿no? Y va distinguiendo situaciones y dimensionando dónde está cada quien parado, ¿no? Es muy poco a poco que va trazando y es algo que a mí me gustó muchísimo de la novela. El estilo me llamó la atención que fuera muy sopesado, muy tranquilo, muy mesurado, como un estilo textura, una cosa así, no sé cómo definirlo realmente, pero digamos que se va tejiendo poco a poco y a propósito del tsunami que decía ahorita, que estaba mencionando Andrés, como una presencia constante, igual la necesidad de un café, por ejemplo, que está queriendo todo el tiempo, anhelando el café y regresa a la tragedia del tsunami, regresa a la situación de una niña desaparecida que nadie sabe dónde está y regresa a los whiskies que se va a tomar, a las comidas con la vieja amiga y va tejiendo, ¿no? En este ir y venir, y les quiero comentar algo que anoté a propósito de este estilo textura, ¿no? Que se me ocurrió ponerle así un calificativo, no es necesario, pero digamos que es una forma de expresarlo, que va tejiendo con elementos que vuelven a la palestra una y otra vez, ¿no? Esto que les estoy diciendo, va y viene, va y viene, como la marea, ¿no? Pero suavecito, suavecito, en la palestra, pero suavecito, como ola que viene lamiendo la arena de la ribera o de la playa, en este caso la playa, porque es un tsunami, y luego se retira, se retira quitada de la pena y deja al descubierto el dibujo de una historia que va cambiando poco a poco, deja ese dibujo, así me parece el estilo, cómo va contando la historia, deja al descubierto el dibujo de una historia que va cambiando poco a poco, y deja ver a lo lejos un tsunami que va a devenir aparatoso, aunque en un primer momento pareciera imperceptible, ¿no? Y yo me imagino que tiene que ver con el personaje un poco, ¿no? Esta marea, esta repetición, una especie de melopea poética, de estos ritmos de tambores, de versos medidos, no es que esté midiendo, sino a mí me recuerda a esa melopea, ¿no? Porque es como hipnotizante, ¿no? Es tal vez algo que remite a este personaje o que se justifique en este personaje, que está atrapado en una costumbre, ¿no? En una forma de vivir, digamos que apaciguada por los años, menciona por allí una situación de… Lo que decía José Emilio Pacheco en algún momento, tiene este par de citas literarias de autores que Paco admira mucho, y dice en qué nos hemos convertido, a qué hora dejamos de ser lo que… o a qué hora nos convertimos en lo que criticábamos, ¿no? Cuando éramos morros, o una cita de César Vallejo, el hombre es un animal que se peina, dice Paco, y acá cita a Vallejo, se hace un buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Ahora, en eso está apurado Martín, ¿no? Pues sí, pero también ahí hay otra sutileza y otra vuelta de tuerca y otra capa de la cebolla, porque a partir de esta relación, a partir de lo que sucede, esta cotidianidad del lado de la prostituta de una manera muy brutal, del lado de Martín, de una vida de clase media, encuentra en este tsunami un punto en donde ellos rompen la rutina, en donde dejan de ser arrastrados por el tsunami y la vida, y deciden algo, y lo que deciden es la venganza. Y la venganza los une todavía más, porque los hermana en una aventura en donde los dos van a salir de sus burbujas, de sus vidas, para convertirse en algo más. Y bueno, queda abierto a ese final en donde uno piensa, cuando sabe, entiende a partir de lo que leyó en la novela, que la intensidad de esta relación fortuita saliendo del metro, es decir, cuántas veces en Tlalpan, ese, ¿qué quieres papacito, vámonos? Y que él no atiende esa solicitud de la prostituta, hasta que la prostituta, porque lleva varios días sin poder tener clientes, se rompe y le dice, por favor, le suplica. Y entonces él, sin ningún gusto, sin ninguna necesidad de tener que ir a tener sexo, lo que va es esta suerte de empatía y de compasión inicial que Paco va haciendo, que vaya creciendo como un canon, y eso nos da una sorpresa maravillosa. Ándale, es como un canon, justo, justamente. Creo que es una muy buena imagen para hacer notar la forma en que está tramada esta historia. Y de repente empiezan como a sentir unos retortijones ahí de la vida y dicen, necesito una buena sacudida, ¿no? Quiero algo en la vida, ella lo dice a pesar de que la vida le ha puesto tremendas sentones, la ha puesto contra la pared numerosas veces y hay un momento en que, bueno, a mí me impresiona mucho como ella dice, supe lo que era llorar de miedo. El enfrentarse, bueno, yo siempre he pensado que es, siempre he compartido la vaga noción que pueda yo tener del miedo de una prostituta o una sexoservidora o una puta como le pintan todas las malditas mañanas en la pared y ella se niega, reconoce que le molesta y va y lo borra. Dice, a ver, ¿quién se cansa primero? Si ella es de pintar o ella es de borrar, ¿no? Y el miedo, les decía, que puede sentir una persona que se dedica a esto de ser agredida, ¿no? En cualquier momento, porque no sabes con quién te vas a topar desde un cliente hasta un proxeneta, ¿no? Y ella lo dice, ¿no? Tuvo la experiencia, como me imagino que tendrá cualquier persona que se dedique a este oficio, a enfrentarse con una persona abusadora en extremo, ¿no? Y que te sienta, ¿no? Pero ella aún así quiere más bien otro tipo de sacudida, ¿no? Otro tipo quiere cambiar de rumbo y de repente empieza esta conexión muy suave, pero hay un momento en que hacen clic, ¿no? Empiezan ya a platicar sus cosas y ella está, hay una escena muy, o un momento, un episodio muy padre que ella está jugando con el bilet, un poco juguetona y en otros momentos un poco nerviosa y juega con su labial, ¿no? Se lo pasa de mano en mano y de repente se lo avienta y le dice, piensa rápido. Y ahí es, yo creo, como que el momento en que, pum, ya empiezan a enfilarse hacia una conexión más íntima, digamos, más de cambio, más de echarse para adelante. Y también el momento en que él decide mandar a la chingada a su jefe, ¿no? Digamos, ese anhelo que todo mundo quiere llevar a cabo en algún momento. No lo dice así, pero digamos que se envalentona, va y se hace magia, porque él es también, no sé, cobarde, ¿no? Ajá, acomodaticio. Entonces, le da vueltas a todo, toda una mañana, vas, hecha unos tragos, le dices, sílveme otro, no te cobro, las cosas pasan por algo que es parte de esta melotea, es una frase tan odiosa, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo la repite, ¿no? Pero, pues no sé, es una manera de entender un poco el universo. Y él se pasa así dándole maromas mentales al momento de enfrentarse con el director de su oficina y llega un punto en que él decide también cambiar de rumbo, ¿no? Como cuando va una bicicleta y se topa con una piedrita y pum, se va de desvío, o bueno, tal vez es una mala imagen, pero algo así, cambiar de rumbo y sentir ahí algo que te hace click, ¿no? Y bueno, ahí empieza otro juego, ¿no? Otro panorama, otro riesgo y deciden tomarlo, ¿no? Sí, bueno, y otra, esto de llorar de miedo, tiene que ver porque un grupo de feministas baila y trata de organizar a las prostitutas y los palotes, los proxenetas, matan a una de ellas, a la más joven, a la más bonita y la escogen precisamente por eso, para decirle podemos prescindir hasta de la más joven y de la más bella y la matan a palos en la calle. Y entonces eso es algo brutal. Y brutal también es cuando su amiga tiene que esconderse porque se mete con un hombre muy poderoso y sumamente cruel y tiene que huir. Y tiene que huir incluso con su novio, que es una gente que está metida en los bajos fondos, pero que también sabe reconocer jerarquías de maldad y de poder. Ahí y tiene que huir. Es decir, es otra capa de la cebolla, ¿no? Y entonces, todas estas... Creo que ya hemos hablado demasiado de la trama de lo que es y yo no quisiera venderles esto. Es una novela que los va a sorprender, estoy absolutamente seguro, porque es una novela que a mí me sorprendió en esta siguiente lectura que tuve para esta presentación y me volvió a sorprender. Y eso es lo que habla de la buena literatura. Es decir, que nos sorprenda siempre y que nos vaya dando la posibilidad de atisbar por una rendija esas otras cosas que el escritor quiso poner y que solamente se desarrollan en la lectura de uno. Cada libro es el libro de cada lector. No hay un libro único. Cada lector va interpretando lo que va teniendo a partir de su propia subjetividad y de su vida. Y esa subjetividad nos da un vislumbre, pero no todos los escritores lo logran. Y ahorita que mencionas la Asociación de Mujeres Dignas, que repela de cómo se les denomina y dice no, no soy sexoservidora, no soy prostituta, no soy puta, soy mujer digna, somos mujeres dignas y esta es nuestra asociación. Y también menciona Paco, por ahí muy brevemente, un sindicato de obreros. Y él se envalentona, no sé si se envalentona, más bien se contagia de esta bravura de los obreros que están demandando atención, los electricistas, ¿no? Y están demandando y él dice, se siente muy emocionante entrar a la plancha del Zócalo porque se une con ellos de manera casual, en la calle van hacia el Zócalo y eso es también lo que le infunde energía, ¿no? para seguir y a ella, a su asociación y también desde que pertenecía a una banda, también de chavita, ¿no? Esta conjunción de, no sé, de actitudes, ¿no? Con el otro, esta asociación con personas que persiguen lo mismo, me imagino que es muy sutil, pero está allí presente, yo no creo que lo haya puesto por nada y además tiene momentos, les digo muy, muy… bueno, a mí me parecieron, me hicieron sonreír, dije, su conclusión era una venganza, la venganza, ¿se acuerdan? Es un plato que se come frío, bueno, él dice, la venganza es un plato que se sirve con testigos a la mesa, ¿no? de compañía, con comensales, como el significado tal cual de comensal, ¿no? Y va diciendo algunas frases como un poco sardónicas, pero muy suavecitas sobre su propia situación y eso lo hace muy entrañable, ¿no? Cómo va dibujando todos estos detalles de ironía de la vida, ¿no? Y bueno, Paco, ¿qué nos puedes comentar? Yo estaba muy atento oyendo la plática de ustedes porque me sorprende y me gusta mucho su lectura. Por supuesto, cada lector tiene su propia lectura, ¿no? Y no es una sola cosa que el autor, el novelista quiere decir. Cuando es un ensayo, sí, el ensayo quiere decir una cosa y va tras ella y lo dice y lo fundamenta y acaba, ¿no? Pero una novela, no, una novela no sabe muy bien qué es lo que quiere decir el autor, quiere decir muchas cosas. Y el lector tiene todo el derecho y toda la libertad de hacer su propia lectura y sacar sus propias conclusiones, aunque claro, la historia es la misma. En este caso es una historia de once días, es el relato de once días. Día tras día, en un personaje, que fue el principal, que se llama Martín Mira, que es, como ya se dijo, un burócrata, un burócrata más o menos alto, que lleva una vida muy tranquila. Es un hombre de izquierda, pero que se convirtió en burócrata, en la coyuntura en que muchos de izquierda nos convertimos en burócratas. Y dio una vida clase media muy tranquila, muy sin problemas, pero ellos fueron él y su esposa fueron militantes radicales en la juventud y se fueron convirtiendo en eso. Y de repente hay un golpe, una sacudida, cuando lo despiden, pero no solamente eso, sino que después de que lo despiden le pasa otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y en tres o cuatro días le pasan todas las cosas, todos los temores que tiene un hombre de esa edad y de esa clase. Le pasa todo. Y es una gran sacudida y entonces eso le permite empezar a reflexionar sobre cómo fue que llegó a ese momento. En ese momento, en ese momento vulnerable, se encuentra con una prostituta en la calle, en Tlalpan, porque trabaja en una oficina cerca de Tlalpan, de la casa de Tlalpan, y va caminando sacudido por eso que le ha pasado y de pronto se encuentra una prostituta que le dice, ándale, vamos, como lo narró Andrés. Y él le dice, no, no, está en otra onda. Pero cuando ella ya, al final, le dice, cuando él ya se va alejando, le dice, por favor, por favor. Entonces él regresa y se va con ella al hotel, sin reflexionarlo mucho. Casi se deja conducir por ella. Se mete en un hotel que está a unos cuantos pasos de ahí. Y ese es el primer encuentro que tienen ellos dos. Que termina, no pasa nada, salvo que en la televisión está pasando reiteradamente el tsunami. Es la noticia del momento, entonces están pasando el tsunami. Y luego termina ese primer encuentro y él va a seguir por su camino y ella va a seguir por su camino y casualmente, tres días o cuatro días, no me acuerdo si, tres o cuatro días después, se vuelven a encontrar en el mismo lugar y ella le vuelve a decir la misma frase. Ándale, vámonos, papacito. Y él reconoce la voz y ella lo identifica y ya ni siquiera tiene que decir nada, sino que caminan y se meten otra vez al mismo hotel. Y a partir de entonces empieza a haber una relación extraña entre dos personajes que no tienen nada que ver uno con el otro. Nada que ver. Que vienen de dos, viven en la misma ciudad, se encuentran probablemente todos los días en el metro y sin embargo son dos mundos completamente distintos. Salvo que en ese momento los dos viven un momento muy vulnerable. Ella acaba de cumplir 30 años, que para ella es ya el fin, ¿no? y él acaba de cumplir 50 años y a él le pasó todo lo que le pasó. Y esa vulnerabilidad de ambos los conecta y él habla y ella en un cierto momento también empieza a hablar. Le cobra 500 pesos o no haga nada, pero a la hora de entrar al hotel le cobra 500 pesos y él le paga 500 pesos. Eso es un dato que después se va a repetir varias veces si tiene su sentido. Es la relación de dos mundos, que son dos personajes de la misma ciudad, la misma época, con muchos elementos de sensibilidad común. Por ejemplo, este hombre, Burroca, Tadea Tonivir, y esta puta de Tlalpan, se saben las mismas canciones de José José o de Juan Gabriel. son elementos que tienen, que los hace verse con una cierta comunidad, comunicación, aunque sean de mundos tan distintos. Y él empieza a platicar de toda su historia y ella lo ve así como comentando, estoy repitiendo lo que ya dijeron Dania y Andrés, empieza a verlo como, en un momento él dice, yo de un día para otro me dice pobre, y él lo ve como pobre, tú no eres pobre, tú eres un ricachón, ¿no? Es un potentado, un magnate. Ella no puede, no hay puntos de comunicación en ese sentido, pero en otro sentido empieza a verlo, sobre todo, y esa es quizá la clave de la novela, en que los dos buscan un cambio radical en su vida. Por una serie de circunstancias que espero que se expliquen a través de la novela, pero los dos llegan un momento en que tiene que haber un cambio radical. pase lo que pase y deciden tomar una acción muy adelgada que les puede costar la vida o peor que eso, o algo peor que la vida, puede pasarles algo muy grave y sin embargo él dice, yo lo voy a hacer y ella le dice, yo te acompaño. ¿Por qué? Pues no sé, pero yo te acompaño, yo voy a ir a esa aventura en la que lo más probable es que nos salga mal, que nos lleve el tren. Y él dice, es una reflexión que me parece muy importante en la novela, él dice, quisiera no ser cobarde, quisiera no ser cobarde. Eso es lo que lo empuja a decir, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que atreverme a algo y ya no seguir en ese tren que me ha llevado tranquilamente a lo largo de la vida. Esa es la novela y el último metro y espero que si la leen les interese y les guste. Muchas gracias, muchas gracias Dania, muchas gracias Andrés, muchas gracias. Aplausos